Especialista en Medio Ambiente instó a los nicaragüenses a celebrar las festividades marianas de la mano con el medio ambiente para evitar que haya basuras en las calles y lugares no autorizados y que la depositen en su lugar. Sabemos que los nicaragüenses tienen muchas tradiciones, tienen mucha fe a la Virgen María, otros que no, pero los que sí tienen esta tradición hay que invitarles a que depositen la basura en su lugar. Se dan diferentes tipos de brindes, pero como por ejemplo el banano, la caja de banano la dejan tirada, lo que es la naranja, la bolsita de jugo, la chicha que es tradicional entregar cenas purísimas, en fin, muchas cosas de que tal vez se entrega de que llevan empaque y a la hora que se lo van comiendo también no puede faltar el nacatamal y van dejando tirado conforme van caminando a las diferentes purísimas de nuestro país, van dejando tirada la basura. Yo creo que nosotros tenemos que dar ejemplo, si tenemos fe, tenemos que también ser responsables con nuestro medio ambiente, con nuestro planeta, a que se mantenga limpio y que se vea que estamos celebrando con mucha fe, fervor y fervor a la madre de Jesucristo, que tenemos que cuidar este planeta donde también nació nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en esto con las purísimas, en ahora ya les suman, cuando bajan las purísimas, les suman las botellas plásticas, también se están sumando lo que es las latas de aluminio que reparten jugo, entonces este tipo de materiales aumentan y resulta de que estos también van a aparecer en las calles. Esperamos que hagamos conciencia cada uno de nosotros de que si nos dan algún brindis que va en botella plástica o en lata, que lo depositemos en una bolsa, podemos llevar, aparte que vamos a llevar el gran bolsón para que nos den un brindis, también llevar un bolso, una bolsa para depositar nuestro desecho y llevarlo a una empresa de reciclaje o si no, depositarlo la basura que si no se puede reciclar en su lugar. Maren dijo, ¿qué hacer con la basura de la pólvora que se quema? También estoy viendo basura de la pólvora y que nadie barre esa basura, por ejemplo, si usted tiene su purísima, muy bien, hay que realizarla, celebrarla como usted tenga su promesa, pero también sea responsable de barrer la basura de la pólvora que no le llegue al vecino, que siempre es el vecino que tiene que terminar limpiando o si no, las instituciones como son la alcaldía. Yo creo que tenemos que respetar a todo lo que tenemos al lado, hay que celebrarlo a lo grande, pero también hay que ser responsable con nuestra basura. Noticias 12, Darlen Tellez.